¿Conoces Screenly? Es una plataforma increíble. ¿Para qué? Para llevar a las salas de cine cualquier película que os podáis imaginar. Y además ahora, esta plataforma está en crowdfunding de inversión, es decir, está consiguiendo microinversores a través de la red de redes. ¿En qué plataforma? En la bolsa social. Es una plataforma y otra plataforma. Sí, sí. ¿Queréis que lo veamos? Pues venga, vamos allá. Bienvenidas y bienvenidos al canal de Banaco en YouTube. Hoy, como os decía, veremos el caso de Screenly, una plataforma de crowd ticketing, es decir, una plataforma que prevende entradas de cine para poder llevar cualquier película a las salas, ¿de acuerdo? Pero es que además, esta plataforma está en campaña de crowdfunding de inversión, la cual cosa quiere decir que está buscando inversores en una plataforma que ya conoceréis, la bolsa social. ¿Os apetece que lo veamos? Pues venga, vamos allá. Lo primero que hacemos es irnos a la plataforma la bolsa social, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Donde podéis encontrar esta campaña, la campaña de Screenly, ¿vale? Como veis, el objetivo de la campaña está en 13.000 y 120.000 euros. Ya sabéis, aquello del 125% es lo máximo que permite la ley española que regula el crowdfunding de recaudación, ¿de acuerdo? Podemos llegar hasta el 125 de nuestro objetivo. Así que el objetivo estaría en 13.000 y 120.000, ¿vale? Invertidos llevan ya 71.193 euros, muy bien, y el capital ofrecido es el entre el 14,29 y el 16,67%, ¿vale? La inversión mínima son 500 euros. Vamos a ver el vídeo, ¿vale? De Screenly en la bolsa social y luego seguimos comentando, ¿de acuerdo? Vamos allá. Hola, somos Alberto y Marc, socios cofundadores de la plataforma Screenly. Una plataforma que permite a cualquiera la organización de proyecciones bajo demanda en salas de cine, bajo un particular sistema que le llamamos crowd ticketing, que es una mezcla entre el crowdfunding y el ticketing. Es una especie de crowdfunding aplicado a las entradas de cine. Screenly funciona de una forma muy simple. Cualquier usuario, cualquiera persona puede organizar un evento en una sala cinematográfica, invitar a sus amigos y si llegamos a un número X de personas que se quieren apuntar, se genera el evento en firme y entonces se podrá proyectar la película que quiera en el cine más cercano. Esto permite satisfacer la demanda de cine que no está abastecida de películas que están ahí y los distribuidores o los mismos creadores no pueden tener acceso a las salas de cine y ahora con Screenly sí que pueden hacerlo y pueden encontrar su público. Satisfacemos las necesidades de los cines. Las salas de cine de lunes a jueves suelen estar bastante vacías y entonces pueden optimizar sus recursos. Y también satisfacemos la demanda del público, que está súper acostumbrado a tenerlo todo fácil en dos clics y quiere ver un contenido que cada vez más se identifique con sus necesidades. Screenly acaba de cumplir dos años de vida con unos resultados más que óptimos. Hemos generado ya unos números creemos que muy atractivos. Hemos vendido más de 25.000 entradas y hemos celebrado más de 150 eventos. Y recientemente acabamos de lanzar definitivamente un proyecto paralelo que se llama Aula Film, que tiene mucho que ver con Screenly. Hola desde el Impact Hub en Madrid. Soy Elena Fernández, la tercera socia en Screenly. Nos gusta decir que el amor por el cine fue lo que ha unido ambas empresas y gracias a la colaboración de Screenly en Aula Film podemos ofrecer a cualquier centro educativo la posibilidad de organizar una proyección bajo demanda para sus alumnos en cualquier ciudad de España. Screenly es un proyecto colaborativo de principio a fin. Por esto es que necesitamos de tu colaboración para llevar cuantos más eventos a las salas de cine y que la gente disfrute de las mejores películas en una gran pantalla. Ayúdanos a hacer lo posible. Gracias. La verdad es que poco que añadir. Un vídeo que me ha parecido muy muy bueno donde verdaderamente explican toda la historia de Screenly, los números que llevan, la proyección que llevan, evidentemente los colaboradores. También muy importante, fijaos, la importancia de tener colaboradores y también mostrarlo en vuestro vídeo de campaña de inversión. Recordemos que la bolsa social estamos hablando de inversión, ¿de acuerdo? Es decir, que la gente lo que hace es pasar a formar parte, ¿vale? De, como socios, del capital social de esta empresa, ¿vale? Bien, si nos vamos un poquito a la información sobre el proyecto, vemos que tenemos diferentes apartados, la propuesta, ya lo habéis visto, el equipo, Marc y Alberto y los colaboradores, la empresa en sí, desde noviembre de 2013 hasta el día de hoy, el impacto social que está teniendo, evidentemente, oferta y demanda ajustada significa aprovechamiento mejor de los recursos y mucho más. información financiera, nos ponen toda la información financiera hasta los estimados que tenemos ahora en 2018, 2019 y más, ¿vale? Los documentos, también muy interesante, todo lo que nos podemos descargar y comentarios y actualizaciones de la campaña, ¿vale? Como veis, es una plataforma, la bolsa social, muy completa, ¿vale? Y para ir al proceso de inversión, antes quería enseñaros un poquito lo que es Screenly en pantalla completa, ¿vale? Aquí veis lo que es la plataforma Screenly, ¿vale? Con los diferentes espectáculos que podemos disfrutar. Aquí veis el ejemplo de una campaña, ¿vale? Perdón, aquí es antes que es Screenly, ¿vale? Nos explican un poquito todo lo que hemos visto en el vídeo, ¿vale? Y ahora sí, una campaña en concreto, la de Food Corp, para proyectarse en Cinemas Girona, ¿vale? Pues como veis, aquí podemos directamente ver lo que es la campaña y comprar una entrada como si fuera una campaña de crowdfunding, igual que siempre, ¿vale? Si nos vamos un poquito otra vez a lo que es la campaña, la bolsa social, ¿qué tenemos que hacer para invertir? Pues primero darle al botón de quiero invertir y luego nos piden primero que nos identifiquemos, aquí lo veréis en difuminado porque evidentemente son datos míos, ¿vale? Personales, pero si nos vamos un poquito hacia abajo y le damos a continuar, lo que vemos es una advertencia importante que nos explica un poquito todos los riesgos que hay de la inversión, ¿vale? Cuando ya este paso lo tenemos acabado, lo hemos leído todo detenidamente y le damos a he leído esta información, seguimos a continuar para el siguiente paso, donde vemos la cantidad que tenemos que invertir. Y como habéis visto en la parte de introducción del proyecto, mínimo son 500 euros, ¿vale? Cuando ya tenéis claro esta inversión, le damos al botoncito y directamente con los datos que hemos tenido, más los datos de la tarjeta de crédito, podremos pasar a ser inversores del proyecto. Bien, hemos visto lo que es la bolsa social, hemos visto primero también un poquito la plataforma, cómo funciona y por supuesto Screenly, esa oportunidad de inversión que verdaderamente tienen un equipo fantástico, un proyecto con un futuro seguramente muy, muy bueno, eso seguro. Y por supuesto, si tenéis dudas podéis comentarlas en los comentarios, nos encontramos por supuesto en banaco.com para todo lo relacionado con vuestras campañas de crowdfunding, todas las dudas que tengáis, para consultorías específicas para vuestros proyectos y por supuesto para disfrutar del contenido gratuito y también los cursos online que tenéis a vuestra disposición. Gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos en el siguiente vídeo.